Bienvenidos una vez más a Vasque365. Soy Denis y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es hablar del draft de 2023 porque ya han pasado unos meses desde la última vez que os traje mi top 10 personal. Estamos en un par de semanas de March Madness, que es el momento cumbre del avoncesto universitario y creo que es un buen momento para actualizar un poco mi visión de este draft a día de hoy. Así que en esta ocasión, en vez de un top 10, os traeré un top 15. Y esto es un big board, no estoy teniendo en cuenta los posibles picks del draft porque todavía no sabemos nada, pero si de verdad tenéis ganas de que haga un mock draft y tenga en cuenta la posibilidad de que un jugador sea seleccionado más arriba o más abajo en función de qué equipo está seleccionando, dadle a like a este vídeo, ponedme comentarios y si veo que el vídeo recibe likes, tiene interacción y funciona, la semana que viene os traeré un mock draft simulando la lotería con Tancatón e intentando hacer lo mejor posible para cada equipo. Así que eso, si de verdad queréis ver más contenido de draft en breves antes de March Madness, dadle a like a este vídeo y comentadme debajo. Y ahora ya sí, que llevamos mucha introducción, suscribiros, like, comentadme debajo y vamos a empezar. Tenía pensado extraeros un top 14, lo que vendría siendo la lotería, pero el jugador al que tengo a día de hoy de 15 en mi rating personal me gusta mucho y quería mencionarlo también. Así que vamos a empezar con el que es para mí a día de hoy el jugador número 15 de esta promoción y esto obviamente dependerá de qué equipo esté seleccionando en qué lugar, ¿no? Pero de 15 tengo un jugador de Indiana, un equipo bastante potente este año, en Jalen Hood Shifino, que es un base grande, básicamente, bueno a nivel defensivo, con capacidad de tiro y que está demostrando algunos flashes a nivel de creación individual. Todavía tiene mucho que mejorar en muchos aspectos, obviamente, pero con 19 años de edad y una altura de 1,98 y una supuesta envergadura de 2,08, es un jugador realmente interesante. No es un atleta espectacular, pero es realmente competitivo en defensa y creo que va a ser un jugador que se va a trasladar bien a ese lado del campo y más teniendo en cuenta que es un base con esa altura. Y a nivel ofensivo tiene mucho que madurar, obviamente, como cualquier jugador de 19 años, pero creo que tiene más capacidad de pase, la que ha demostrado, de momento no ha demostrado tampoco tantísimo, ¿no? Opera relativamente bien con el balón, es un buen jugador tirando de 3 y si su tiro de 3 se traslada y su defensa también, ya partimos de una base muy alta. Hood Shifino promedia actualmente 32,3 minutos de juego por partido en un equipo potente en la Liga Universitaria, o sea que claramente para ser un jugador de primer año está teniendo muy buen impacto. Está anotando algo más de 13 puntos por partido con 4 rebotes y un poco menos de 4 asistencias con 2,9 pérdidas. Como veis, ese ratio de asistencias pérdidas no es ninguna maravilla, pero creo que eso puede seguir mejorando con el tiempo. Se tira 3,3 triples por partido y anota el 36% de ellos, el 77% de sus tiros libres y el 44% de sus tiros de 2. Creo que tiene mucho que pulir al nivel ofensivo, no me sorprendería que llegara a la NBA y sufriera y fuera un jugador muy poco eficiente y por eso no está más arriba, pero con ese tamaño, una buena defensa y potencial como tirador y posiblemente potencial de desarrollarse en otros aspectos, para mí es alguien que se merece ser seleccionado bastante arriba en este draft de 2023. Pasamos ahora al jugador número 14, el primer jugador de la lotería, digamos, y este es alguien que ha caído considerablemente porque está jugando peor en un equipo terrible y aún por encima ha tenido una mala actuación fuera del campo. Y es G. Jackson o Gregory Jackson de la Universidad de South Carolina, dado que es un jugador con un potencial enorme, el jugador más joven de esta promoción, tiene 18 años y los cumplió en diciembre, pero está en un equipo muy malo donde se depende mucho de él, pero él tampoco hace nada por colaborar y por ser un jugador off-ball o ser un jugador que contribuya en general a ganar partidos. Su esfuerzo defensivo es mínimo a nivel ofensivo, todo básicamente son jugadas egoístas, digamos, y aún por encima hace poco hizo un directo en Instagram en el que se quejó básicamente de sus entrenadores y de que no le daba suficiente el balón cuando lo único que hace es tener el balón, ¿no? Y G. Jackson es un jugador que aún así tiene un potencial enorme y va a ser seleccionado bastante arriba. Mide 2'06 con una envergadura de 2'09, es muy joven, como decía, es un muy buen atleta, se mueve muy bien para su tamaño, tiene capacidad de poner el balón en el suelo, sobre todo para ser un jugador en esa posición de ala pivot, probablemente en la NBA. Ha demostrado capacidad de tiro, capacidad de creación individual, seguramente tenga un buen tiro en media distancia y si realmente se esfuerza es muy posible que sea también un buen defensor. El problema es que todo esto son suposiciones en base a una temporada muy mala, aún así G. Jackson ha sido capaz de anotar más de 15 puntos por partido con solo 18 años de edad, 6 rebotes, 1,6 rebotes ofensivos, un poco menos de un robo y un tapón por partido, pero como decía, la defensa no está ahí de momento. Se ha tirado más de 5 triples por partido y ha anotado el 33% de ellos y muchos son tiros difíciles que se genera el mismo y ha anotado un muy muy pobre 41% de sus tiros de 2. Tiene mucho que mejorar, pierde balones, su toma de decisiones es terrible, su nivel de esfuerzo es bajo, hay muchas cosas que no me gustan con G. Jackson, pero lo que es el proyecto de jugador con esos atributos físicos y esa movilidad y esa capacidad de tiro es muy potente y por eso va a ser seleccionado en base a su talento básicamente. Llegamos ahora al jugador número 13 y este es un poco diferente, un perfil completamente opuesto porque es alguien que ha demostrado que trabaja duro, que no tiene el nivel de talento de G. Jackson y sin embargo es mucho más probable que funcione en la NBA y este es Keiso Wallace, el jugador de la Universidad de Kentucky, un base posiblemente escolta de metro 93, increíble en defensa, una auténtica peste defensiva, un jugador muy fuerte además para su posición que probablemente pueda defender incluso a Leros con relativa soltura, alguien muy muy hábil a la hora de robar balones, un jugador que realmente va a funcionar bien en defensa de la NBA, me sorprendería que no sea así, y un jugador joven además de 19 años de edad que ha tenido un impacto ofensivo superior al esperado. Keiso Wallace es el típico jugador que también desaparece en ocasiones y eso me preocupa, pero ha tirado de 3 por encima del promedio en la universidad y lo que parece que va a ser básicamente es un base 3-and-y, un jugador estilo Patrick Beverly que tampoco va a crear para sus compañeros pero va a meter sus triples y va a ser una peste en defensa y eso es un jugador que gana partidos. Estamos hablando de un chaval que eso, mide metro 93, tiene una envergadura de metro 98, tiene solo 19 años de edad y ha promediado 32 minutos de juego por partido, casi 12 puntos, 3,5 rebotes y algo más de 4 asistencias por partido, casi 2 robos, 4,1 triples intentados y un 36% desde 3, que se traslade el tiro de 3 va a ser algo clave para que consiga triunfar en la NBA, ha dotado el 51% de sus tiros de 2 y el 76% de sus tiros libres. Keiso Wallace es mucho mejor jugador que Gigi Jackson, pero su techo obviamente es más bajo. Llegamos ahora al jugador número 12 de este Big Board o de este ranking de mis 15 mejores jugadores a día de hoy y este es alguien que ha escalado muchísimo y al que he estado viendo últimamente porque vi que estaba subiendo en general en muchos moxing, no era muy consciente de cuál era el motivo hasta que empecé a verlo jugar y ahora lo entiendo. Y ese Taylor Hendricks de la Universidad de UCF o la Universidad de Florida Central, si no me equivoco es donde jugaba hace tiempo Taco Fall y se trata de un jugador joven de primer año en la universidad también con un tamaño excelente que está tirando bien de 3 y que defiende a buen nivel y la combinación de todas esas cosas hacen que sea un jugador muy interesante. Probablemente si jugara en una universidad más potente, tendría un rol más secundario donde lo único que haría sería tirar triples en catch and shoot y no podría crear por sí mismo, pero es que en UCF ha tenido realmente oportunidades de desarrollarse a lo largo de esta temporada y es alguien que es capaz de crear un poco por sí mismo, puede que la NBA esto desaparezca y se convierta simplemente en un triplista, pero que mide 2-0-6, no conozco su envergadura, pero parece un jugador con brazos largos, es un muy buen atleta, tampoco de élite, pero un muy buen atleta que se esfuerza en defensa, que tapona balones, que roba balones, que realmente trabaja duro en ese lado del campo y que ha sido capaz de tirar de 3 con mucha consistencia y ocasiones creándose sus tiros. Taylor Hendricks promedia 34,4 minutos de juego por partido para su equipo, anota más de 15 puntos, con casi 7 rebotes, casi un robo, 1,7 tapones por partido, 4,6 triples intentados, un 53% de acierto en sus tiros de 2, un 42% desde 3 y un 79% de acierto en sus tiros libres. La realidad es que es uno de los mejores jugadores de primer año de toda la universidad a nivel de impacto inmediato, creo que va a funcionar bien en la NBA como ala pivot, capaz de defender a muy buen nivel y sobre todo un muy buen intimidador secundario posiblemente y si es capaz de tirar de 3 a este nivel o a un nivel alto, estamos hablando de un jugador muy interesante que puede encajar en muchos equipos. No creo que vaya a haber un desarrollo ofensivo tan potente como para que se convierta realmente en alguien que pueda crear sus puntos con consistencia a un nivel muy alto, pero tiene un suelo muy muy alto probablemente si es capaz de llegar metiendo sus triples. Y hablando de triples, precisamente de 11 tenemos al que para mí es posiblemente el mejor triplista de esta generación y ese es Grady Dick de la Universidad de Kansas. Kansas vuelve a ser un programa muy potente, recordemos que son los actuales campeones de la liga universitaria y Dick es el mejor jugador de este equipo. Otro jugador muy joven de primer año, un triplista espectacular que mide 2-0-3 y que puede parecer un peor defensor de lo que es. No es un buen defensor tampoco, desde luego, pero es un atleta competente, se esfuerza en defensa, es inteligente y en eso me recuerdo un poco a alguien estilo Kevin Harter. Puede parecer más vulnerable de lo que es, es posible atacarle si lo emparejas con jugadores realmente dominantes físicamente o realmente ágiles, pero creo que no va a ser un lastre tremendo a nivel defensivo y en ataque es un tirador espectacular. Estamos hablando de uno de esos jugadores capaces de tirar en catch and shoot, desde el dribbling, en movimiento, un francotirador estilo Kyle Korver, aunque Kyle Korver son palabras mayores, obviamente, pero es que al final un jugador con esa capacidad de tiro y ese tamaño que ha producido también en su primer año en la universidad tiene muy buena pinta y creo que va a ser un pick de lotería. Grady Dick promedia actualmente 32,6 minutos de juego por partido, algo más de 14 puntos, 5 rebotes, un poco menos de 2 asistencias por partido, 1,5 robos, aún así no es un grandísimo defensor, pero es un detalle interesante, se ha tirado 5,8 triples por partido y ha anotado el 41% de ellos, el 85% de sus tiros de campo y el 48% de sus tiros de 2. Su muñeca es evidente, su capacidad de tiro va a estar ahí y su posición en el draft dependerá bastante de qué equipo necesite tiro en esa zona intermedia de la lotería, pero me sorprendería mucho que un equipo como Orlando, con su segundo pick, no decida apostar en un jugador como Grady Dick. Llegamos ahora al jugador número 10 de esta generación, en mi opinión, y ese es Anthony Black, alguien al que creo que tenía como de 7 cuando hablé del draft en diciembre, y ha bajado un poco porque es verdad que a nivel ofensivo ha enfriado, pero Anthony Black es un base alto, muy bueno en defensa, muy muy atlético y con mucha capacidad de pase, que tiene que mejorar su tiro básicamente, pero ha demostrado agresividad, ha sido productivo, un equipo bueno como es Arkansas, y creo que al final tiene un techo bastante alto, aunque obviamente si no consigue ser un tirador de 3 consistente, va a tenerlo complicado para funcionar en la NBA. A mí me recuerda un poco a Jason Daniels, ese tamaño en esa posición de base que le permite defender probablemente de bases a aleros, y esa capacidad de pase y buenos instintos lo pueden llevar bastante lejos, pero o dar ese salto ofensivo con esa capacidad de tiro puede ser complicado. Aún así, con sus 19 años de edad, es alguien al que vale la pena apostar, y es que este año está promediando 34,7 minutos de juego por partido, un poco menos de 13 puntos, 5 rebotes y 4,2 asistencias con 3,2 pérdidas por partido, 2 robos, un 53% de acierto en sus tiros de 2, un 32% de ese 3 y un 71% de esos tiros libres. No sé hasta qué punto me fío de su muñeca, y ese es el mayor problema, pero hay voluntad de tiro como mínimo, y gracias a que mide más de 2 metros, y es un buen atleta, es un muy buen finalizador interior también, pero es eso, el tiro va a ser lo que termine todo para Anthony Black, y es posible que sea uno de esos jugadores que vaya a tener que hacerlo muy bien en el draft combine para mantenerse en la lotería. Llegamos ahora al jugador número 9 de este ranking, y llegamos ahora a un jugador con mucho potencial de estrella ofensiva, pero que también podría salir bastante mal, y es Esquionte George de la Universidad de Baylor, un jugador que creo que era el sexto o séptimo clasificado en su ranking de instituto, y se mantiene en un rango similar, y es que Esquionte George es un escolta de corte ofensivo, no es terrible en defensa, pero no creo que sea bueno tampoco, pero a nivel ofensivo es muy creativo, muy muy hábil con el balón en las manos, aunque no un gran atleta, pero es un jugador con mucha capacidad para crear su propio tiro, ya sea en la media distancia o desde 3, le está costando un poco finalizar cerca del aro, y eso es lo que hace que baje un poco, pero es uno de esos jugadores que consiguen que todo encaje, es el típico escolta prototipo Bradley Bill, Jamal Murray, tal vez un poco menos atlético, sobre todo que Jamal Murray, pero bueno, ese estilo de jugador, pero claro, todavía tiene mucho que demostrar, y es que la eficiencia ha dejado bastante que desear, Esquionte George esta temporada con Baylor, está mediando 29 minutos de juego por partido, 16 puntos, algo más de 4 rebotes, 2 esquema nueva de existencias, y 3 pérdidas por partido, o sea que pierde un poco más el balón de lo que asiste, intenta 7 triples por partido y anota el 36% de ellos, esto es esperanzador, porque además muchos de estos triples se los genera el mismo, pero solo anota el 43% de sus tiros de 2, y esta es una cifra muy muy baja, y anota el 81% de sus tiros libres, he visto varias comparaciones con Jaden Hardy, y creo que tiene bastante sentido, son dos jugadores similares, en el sentido de que tienen mucho talento ofensivo, son un poco pequeños para su posición, porque son más escoltas que aleros, no son grandes atletas, pero son muy hábiles con el balón, y son capaces de generar sus propios espaciados, pero esa capacidad de definir y de anotar los tiros con eficiencia, es lo que va a determinar un poco, cómo puedan llegar a funcionar en la NBA, Kionty George tiene mucho talento, es joven también, pero necesita mejorar bastante el nivel de consistencia, y vamos ahora a otro jugador, que sí que ha sido más inconsistente, pero tiene un suelo defensivo sobre todo, y un tamaño mucho más interesante, y por eso lo tengo de 8, y es Scan Whitmore de la Universidad de Vilanova, alguien que dependiendo de qué equipo caiga, en qué posición podría incluso ser seleccionado, más cerca del top 5 incluso, porque Whitmore es un atleta espectacular, con esa altura de 2.01 y una envergadura de 2.06, pesa 105 kilos, tiene solo 18 años de edad, y empezó la temporada lesionado, empezó muy lento, y ha habido un desarrollo muy considerable a lo largo del año, y hay cosas obviamente que tiene que mejorar, su tiro de 3 deja bastante que desear, pero ha habido flashes interesantes, pero tiene un físico privilegiado, es un jugador con mucho potencial defensivo, y también ha tenido sus flashes como creador individual, tanto en la media distancia como desde 3, creo que tiene mucho que madurar en ese aspecto, pero sus atributos físicos son muy muy altos, y ha habido un desarrollo considerable ya en esta propia temporada, Whitmore por media ahora mismo, 27 minutos de juego, 12,6 puntos, 5 rebotes, menos de una asistencia por partido, no es un pasador en absoluto, pero 1,4 robos, 4,1 triples intentados, y un 35% desde 3, y empezó muy muy mal desde 3, o sea que ha mejorado considerablemente, anota el 56% de sus tiros de 2, como decía antes, es un atleta espectacular, compararlo con Kionty George en esto, y anota también el 73% de sus tiros libres, al final tiene mucho que madurar, y mucho que pulir a lo largo de los años, pero es uno de esos jugadores que podría pegar un salto considerable, en su tercera, cuarta temporada de la NBA, y ser un jugador muy potente, y hablando de jugadores atléticos, vamos con el que es para mí a día de hoy, el peor de los hermanos Thompson, en esta posición número 7, de mi ranking personal, y ese es Aussard Thompson, Aussard es el gemelo secundario, digamos, mientras que Amen es el que cuando jugaban juntos, tenía el balón a las manos, Aussard era el jugador off-ball, y eso lo ha hecho evolucionar en un jugador más complementario, en todos sus contextos, y parece más ese alero 3-and-D, que es el playmaker principal, pero sigue siendo también un jugador súper atlético, bien 2-0-1, con una envergadura de 2-0-6, tienen 20 años, son un poquillo mayores que otros jugadores de este draft, pero bueno, siguen siendo jóvenes, pero Aussard Thompson es un poco menos atlético que su hermano, un mejor tirador, pero un peor creador individual, y ha sido mucho menos eficiente esta temporada en overtime elite, que su hermano, lo cual tampoco es esperanzador. Actualmente está promediando un poco menos de 28 minutos de juego por partido, 15,4 puntos, 6,3 rebotes, 5,4 asistencias con 3,2 pérdidas por partido, la capacidad de pase está ahí, eso es evidente, 2,1 robos, un 45% de acierto en sus tiros de campo, y un 25% desde 3 con un 63% de acierto en sus tiros libres. Su mecánica de tiro parece mejor que la de su hermano, a día de hoy están tirando lo mismo desde 3, conste, pero están muy lejos ambos de ser buenos tiradores. Y el problema de un Sir Thompson es que si parece un jugador más secundario que su hermano, un jugador que va a tener menos el balón en las manos, su tiro de 3 se vuelve aún más importante. Creo que aún así, su instinto defensivo y en general su madurez defensiva es superior, y creo que en ese lado del campo va a estar bien, físicamente es espectacular para esa posición de alero, puede que pueda operar un poco como point forward, pero tiene que mejorar su tiro. Aún así, las herramientas físicas que tiene son tan tan potentes, que si miras el caso de Cam Whitmore, creo que es un jugador que vale la pena seleccionar bastante arriba en el top 10. Llegamos ahora al que es para mí el sexto jugador de este Big Board, alguien que para mí ha bajado un poco y podría caer más, depende un poco de cómo acabe esta temporada, y ese es Nick Smith de la Universidad de Arkansas, porque Nick Smith parecía el claro número 3 de entrada de este draft de 2023, y ha tenido muchos problemas de salud, lo cual ha hecho que no haya tenido una actuación en absoluto espectacular, pero parece que por fin está sano después de dos ausencias prolongadas, y este va a ser el momento que determine dónde acaba Nick Smith en el draft, porque si miras el caso de Kionty George, es un escolta de corte ofensivo un poquillo más alto y con brazos largos, que podría acabar siendo el típico jugador de 20-25 puntos por partido en la NBA a nivel ofensivo. En defensa tengo bastantes dudas, sobre todo porque pesa solo 83 kilos, es muy delgado, pero es un muchísimo mejor atleta que Kionty George, eso es lo que me hace confiar un poco más en él que en Kionty, aunque creo que el jugador de Baylor ha demostrado un poco más esta temporada, pero así la eficiencia tiene que acompañarlo, tiene que ser un jugador mucho más productivo, lo único que ha hecho ha sido Anotari, no con mucha eficiencia, y sigo confiando en lo que todo el mundo dice, más en el hecho de que era una bestia en el instituto, y en que ha estado poco sano, pero más que vale jugar bien en lo que queda de temporada, porque si no, está a riesgo de caer. Nick Smith-Mid de Metro 96, tiene una envergadura de 2-0-6, solo tiene 18 años de edad, creo que cumple 19 en abril, y en esta temporada ha promediado 24,4 minutos de juego, algo menos de 13 puntos, 1,6 rebotes y 1,5 asistencias con 1,2 pérdidas, o sea que ni rebotea, ni asiste, ni pierde el balo mucho como mínimo, se ha tirado 4,1 triples, y se ha notado el 33% de ellos, solo el 42% de sus tiros de 2, y un 81% de sus tiros libres. Tiene muñeca, tiene capacidad de creación de tiro, creo que con su capacidad atlética, cuando gane músculo, va a ser capaz de finalizar mejor en el interior, pero tiene bastantes cosas que demostrar. Por otra parte nos vamos ahora con el jugador número 5 para mí, alguien que ha escalado bastante, lo tenía de 10 creo, la última vez que hablé del draft, es un jugador que es todo lo contrario, es todo tangible ya, cosas que se están viendo a un nivel muy muy alto en el campo, y alguien que tal vez no tenga para mí el mismo techo de estrella, pero que va a ser un muy muy buen titular en la NBA probablemente, y ese es Jaros Walker de la Universidad de Houston, un ala pivot gigantesco, con una envergadura espectacular también, muy móvil para su tamaño, y para lo grande que es en general, que creo que va a poder jugar de Small World Five en ocasiones, y que tiene capacidad de pase, capacidad de tiro, y un motor incansable. Jaros Walker no para nunca un poco al estilo Jareth Van Der Witt, y al final si a Jareth Van Der Witt le enseñas a tirar el balón, y a repartir juego, estás hablando de un jugador muy interesante. Walker mide 2'03", tiene una envergadura de 2'18", pesa 108 kilos, y solo tiene 19 años de edad, juega uno de los programas más potentes de esta temporada, en la Universidad de Houston, y está aportando 26,5 minutos de juego, 11 puntos, 6,6 rebotes, algo menos de 2 asistencias, con 1,3 pérdidas por partido, un robo, un tapón, un 52% de acierto en sus tiros de 2, y un 36% desde 3. No tira con mucho volumen desde 3, pero creo que va a ser un tirador competente como mínimo, y eso combinado con su capacidad y versatilidad defensiva, con ese probable rol de ala pivot en la NBA, hace que Jaros Walker sea un jugador muy interesante. Un poco el estilo Keegan Murray, tal vez no tanto talento de estrella, pero es un jugador digno de ser seleccionado muy arriba, y un porcimati de 19 años. Llegamos ahora al que para mí es el jugador número 4, y ha caído un puesto, porque es Samen Thompson de Overtime Elite, ya he hablado un poco de los Thompson en este mismo vídeo, al hablar de su hermano, y a lo largo del tiempo, así que no me quiero entretener mucho, Amen es un atleta espectacular, el mejor atleta de todo este draft, un mucho mejor jugador con el balón en las manos que su hermano, su mecánica de tiro es más preocupante, pero en general parece un jugador más talentoso, tal vez un poco menos pulido en defensa, pero tiene las mismas herramientas físicas, de hecho más, porque ha demostrado ser más atlético, aunque sean gemelos. Y es que Amen Thompson en Overtime Elite ha promediado 28 minutos de juego, 17.6 rebotes, 5,6 asistencias con 2,9 pérdidas, 2,4 robos por partido, un 56% de acierto en sus tiros de campo, un 25% desde 3, y un 68% de sus tiros libres. La mecánica de tiro es preocupante, el toque no está allí, pero es un buen finalizador interior, físicamente va a ser superior a cualquier jugador de la NBA, mide 2,01, y creo que como mínimo hay un posible Ben Simmons ahí, con mentalidad más agresiva, y habrá que ver cuánto consigue desarrollarse en otros aspectos. Es muy probablemente el pick 3 del draft para muchos, para mí cae un puesto frente a este jugador que ahora se ha metido en polémicas fuera de la pista, muy grave, si eso podría hacerlo caer, porque de 3 tengo a Brandon Miller de la Universidad de Alabama, el mejor jugador universitario ahora mismo, o el mejor prospecto universitario, pero hace poco parece ser que le dio un arma a una persona que luego le daría un arma a una persona que cometería un asesinato, cosas turbias de americanos, no está en problemas legales, está en problemas éticos como mínimo, y no sé. Pero bueno, aquí fijándonos en el jugador, Brandon Miller está siendo espectacular, tiene 20 años, es un freshman, un jugador de primer año veterano, digamos, pero bueno, 20 años no me preocupa, ¿no? y es básicamente un 3-4 con una capacidad de tiro espectacular, que empezó el año muy flojo desde 2, y era lo que era preocupante, parecía un poco caso, Jabari Smith, muy buen triplista con buen tamaño, pero que no creaba por sí mismo, y el desarrollo ha sido brutal desde entonces, está creando con mucha soltura, finaliza en el interior, finaliza en la media distancia, tira desde 3 a un nivel altísimo, tiene muy buen tamaño, y parece ahora mismo un triplista espectacular, con mucho potencial de estrella a largo plazo. A nivel defensivo no es un defensor de élite, pero también hay esfuerzo y hay movilidad, la combinación de todo esto hace que para mí Brandon Miller sea el tercer mejor prospecto de este draft, por detrás de los dos monstruos, ¿no? Y es que estamos hablando de un jugador promediando 33 minutos de juego, 19,6 puntos, 8 rebotes y 2 asistencias por partido, con 2 pérdidas también, 7,2 triples intentados y un 42% desde 3, un 51% en sus tiros de 2 y un 85% en sus tiros libres, y mide 2,06. Brandon Miller tiene muy muy buena pinta, y dejando los problemas legales a un lado, parece un jugador espectacular. Y ahora, para el 2 y el 1, tampoco me voy a entretener mucho, porque ya hemos hablado bastante de ellos, de 2 está claramente Scoot Henderson, que en peor de un poco este año, pero tiene una pinta increíble aún así. Físicamente está preparadísimo, tiene 19 años recién cumplidos, mide 1,88 con una envergadura de 2,06, y en Dirty Kid Knight promedia 30 minutos de juego, 17 puntos, 5 rebotes, casi 7 asistencias con 3,6 pérdidas, es un muy buen pasador y un mucho mejor pasador de lo que parece, porque es una bestia físicamente, ¿no? Promedia también 2,5 triples intentados, con un 29% desde 3, esto tiene que ir mejorando, pero ha mejorado mucho sus tiros de 2, lo cual es esperanzador, anota el 45% de sus tiros de campo, y el 77% de sus tiros libres, y en la mayoría de drafts, probablemente sería el favorito para ser el número 1, pero de 1 aquí tenemos a Víctor Buenbaillama, de los Metropolitan 92, que va a ser el MVP de la liga francesa, y es una bestia. Buenbaillama tiene 19 años, y si se mantiene sano, es indudable que es el pick número 1. No se sabe cuánto mide exactamente, se supone que mide 2,18 como mínimo, probablemente mida más bien 2,24 así, se dice que tiene una envergadura de 2,44, y actualmente está promediando 32 minutos de juego, en uno de los mejores equipos de la liga francesa. Está anotando 22,2 puntos por partido, consiguiendo 9,5 rebotes, repartiendo 2,3 asistencias, taponando 3,1 balones por partido, con 5,4 triples intentados, y un pobre 29% desde 3, pero creo que todos hemos visto los highlights, y la dificultad de los tiros que intenta Buenbaillama, ese porcentaje de 3 no me preocupa a largo plazo, no sé si llegará a ser un triplista de élite, pero estoy bastante convencido de que tiene la capacidad de tiro como para ser un triplista promedio como mínimo, anota el 81% de sus tiros libros, lo cual ya es un muy buen indicio, y el 56% de sus tiros de 2, y a nivel defensivo, obviamente es vulnerable a ser superado físicamente por jugadores mucho más maduros físicamente, y más pesados, porque pesa solo 100 kilos pese a su altura, pero tiene una capacidad de intimidación espectacular, y en cuanto empieza a ganar músculo, es muy posible que acabe siendo uno de los mejores jugadores defensivos de la NBA. Víctor Buenbaillama es un prospecto espectacular, y si se mantiene sano, es una garantía que va a ser el jugador número uno de este draft. Y nada, con esto hemos finalizado este big board, o este ranking personal con los jugadores desde el 15 hasta el 1, decidme debajo qué os ha parecido, si estáis de acuerdo o no, qué jugadores os gustan más, y si de verdad queréis que haga un moddraft simulando la lotería, haré una simulación en tacatón, y podemos intentar jugar un poco con los roles que podrían necesitar ciertos equipos en relación con mi ranking personal, así que nada, decidme debajo si queréis que haga algo así, dadle a like al vídeo, comentadme debajo, y que tengáis un buen día. Adiós. 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 Gracias por ver el video.